El Espíritu Santo Tu no sabes lo que en mi vida pasó, lo que pasó, lo que, lo que pasó El Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Que sobre mí se derramó, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre mí se derramó Ok, ahora como yo te tengo aquí grabando, te estoy grabando For you